Comercientes de pescado en el populoso mercado de cementerio garantizan el abastecimiento de trucha, carachis e ispis. Adelante con los detalles, Marcelo Padilla, por favor. Gracias, y aquí en el sector del cementerio general, más concretamente en el mercado Valentín Navarro, es donde se dan cita muchos católicos para celebrar esta Semana Santa. Hay venta de pescado, como ustedes están advirtiendo por las imágenes. Entonces, vamos a consultar con algunas caceritas para saber de dónde les está llegando el pescado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí les invito a las amas de casa que pasen a comprarse su pescado el sábado. Está llegando ese de la Argentina, Bermejo, que no va a faltar para Semana Santa. Trucha, pejerrey, llega del desaguadero Copacabana, pero no hay paso, están cerradas las fronteras, pero en la noche es lo que están haciendo pasar y en la mañana llega, pero se acaba. Y dígame, del lago Titicaca también nos dicen que va a llegar. Va a llegar, va a llegar para el fin de semana, yo creo para el jueves, viernes, va a llegar. En la trucha, el pejerrey, Mauri, carachis no hay, no está llegando ni al ispi. ¿Y en cuánto a los precios? 15 bolivianos la libra de trucha, el pejerrey está 30 la libra. El sábado está 20, 25, 30, el más grande está 50 bolivianos. Bueno, muchas gracias. La invitación entonces está extensiva para que se den una vuelta por el mercado Valentín Navarro, aquí en el sector del cementerio general. Va a haber la provisión de pescado por Semana Santa. Retornamos a este estudio.